No hay un número de pensamientos Mi cabeza rotando Quisiera besarte Y cante la ropa Que no tienes que usar tu imaginación Coge uno de a pie Si no tiene Si no te han sentido La verdad no se lo Feuer Quien se narra Esto es cabrón Ya costan mucho para este Sí, no, no ¿Cómo te lo estoy por aquí? De aquí Todo el mundo sabe lo que Puerto Rico Esto tiene por la mañana El despelote Obvio Pero 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 venga oye, no la vete por aquí es un petejo Por eso es que me da un cojón a ver que los jacos con los araños no me quedaba, vio cuñetas Esa te compraba es un BMW, es un Toyota, es una mierda de esas Parece que se han metido dos por encima del bigote, que esta doliendo mezcla de pancake No, máxima Si, 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 si Todos los locos que se pasan de la raya Que es un roquitón idil De lunas a viernes, 5 a viernes de la mañana El despelota en el reggaeton Los reggaetonos de cuan 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 Con cirugía y mucha mantequilla A ver a ver a ver a ver a ver a ver jjjjjAK ¡Qué?! Ni otro, ni porra si te mandaron Se ha matado bien con el amigo ¿Sabes que estaba cagado? ¿Sabes? No es verdad, es que veo las tondras en España Imagina tú si es pendejo ¿En la tondra? Que más encejado con el lápiz Quiere crampiarse acá Ya estoy muy bien ¡Jajaja! Y le dio un patrón, y le dio un patrón Vamos a ver Chiquito Chiquito no es Miguel ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias!